Hola, muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Itor, y seguimos con las adivinanzas. Adivina, adivinanza, ¿de qué fotografía hablo? Bueno, de la fotografía voy a hablar. Quiero que me digas quién fue el autor de esta fotografía que te voy a describir. No te voy a poner ninguna pista visual en este vídeo, así son las cosas. Si sabes quién fue el autor de esta fotografía, lo pones abajo en los comentarios. Y si lo que quieres es aprender a observar de otra forma, que sepas que en este canal hay un curso de fotografía callejera gratuito y sin tecnicismos. Ahí te lo dejo, suscríbete. Pista número 1. Se ve a gente borrosa, pero el principal sujeto de esta fotografía es un chaval que está más contento que unas castañuelas. Pista número 2. El chaval podría estar contento por tener zapatillas nuevas, pero creo que la alegría que denota su cara no son por las zapatillas, sino por lo que lleva en ambas manos, en ambos brazos. Pista número 3. Hablo del año 1952. Que se dice pronto, ¿eh? Ya este chaval tiene más años que el hilo negro. Pista número 4. Que a lo mejor no te ayuda demasiado. Es una fotografía tomada en vertical. Y pista número 5. Viva el vino y las mujeres. Se conoce que el chaval pensaría eso cuando iba con sus dos botellitas por la calle. ¿De qué fotógrafo estoy hablando? ¿Quién es el autor de esta fotografía? Si sabes quién es el autor, ponlo aquí abajo en los comentarios. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡Chch! A darle duro. Como te he dicho en los anteriores vídeos, según las estadísticas de mi canal, la gran mayoría de gente que pasa por el mismo no llega al final de los vídeos. Por algo será. Así que si tú estás aquí, que sepas que vas a ser recompensado. Nada más que tienes que tener un poquito de paciencia. Nos vemos pronto.